Ustedes hacen parte del grupo de investigadores que a través del conocimiento le han aportado al desarrollo de Colombia, al empoderamiento de sus comunidades y al avance de la ciencia. Por eso, para la Universidad de los Andes es un orgullo exaltar por segundo año consecutivo su labor esencial, reflejada en esos proyectos de impacto que han dejado huella en la sociedad. Profesores, investigadores y estudiantes, anímense a participar. Postula o postúlate a los reconocimientos de Jar Huella 2022 hasta el 31 de agosto.